Cierta de mi ranchito Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que siempre es un país Están ahí las razas todas en mi país Cuanto al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Cierta de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba cuantas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuanto al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música 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 Música